Saludos, nos presentamos en este tutorial lo que es Inteligencia Kikeya IQ.edu.org Esta plataforma fue creada por el ministerio para lo que es la prueba nacionalis Les voy a enseñar brevemente como registrarse y como acceder a esta plataforma Esta plataforma le va a dar un seguimiento tanto a docente como a estudiante En este momento vamos a observar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video